Para que Don Ricardo pueda sonreír, como en esta imagen. Pero esta era la previa del partido ante Huracán, en el Coliseo de Victoria. Román Martínez con el centro y dice... ¡Gol! ¡Denis Estracualurzi! Así abría el marcador, el ex gimnasia. Recordemos que Tigres llevaba dos derrotas seguidas ante Vélez y Lanús, aunque de local somaba dos triunfos a Lilo. ¿Vente a Huracán? Los de Victoria sumaban cuatro sin ganar. La respuesta de Globo. Por la izquierda, Ángel Matute Morales se mete en el área, engancha, lo hace pasar de largo a Claudio Pérez, que en su afán por arrastrarse por esta área, se la lleva con la mano. ¿Hay mano? Sí, Clarita. Penal, entonces, del que se hace cargo Rolando Zárate, que así con este remate cortaba la racha de 485 minutos sin convertir goles para su equipo jugando como visitante. Cuarto tanto para el Roli en el torneo, es el goleador de su equipo. Huracán arrastraba cuatro derrotas en serie en el certamen. Se equivoca en la salida, Rodrigo Lemos se la regala Cachete Morales que coloca el centro, fórmula repetida, de arriba gana, Denise Estracualurzi, Facundo Quiroga volvía a perder la marca, doblete para Traca en el décimo gol de cabeza que recibió Huracán y el noveno de Tigre en la apertura con esa modalidad. Gol número nueve, además de Estracualurzi, que alcanzaba por esas horas a Santiago Silvio y el Burrito Martínez como máximos artilleros del torneo. Pero habría más, Cachete Morales, escapa Leonel Altobelli y define cómodo ante el pobre Monzón. Primer gol en este campeonato para el chaqueño. Atacante Tigre que tuviera un breve paso por el Albacete español. Altobelli registra tres goles con la casaca de los de Victoria. Dos se los marcó a Huracán. Como no podía ser de otra manera, la preocupación iba a quedar estampada en la cara de Miguel Ángel Berindisi. Su equipo no gana desde la goleada antes San Lorenzo en el Clásico. A partir de ahí, solo derrotas. Facundo Quiroga va a sacar el latigazo desde lejos, el caño. Le dice que no, Gastón Díaz despejaba el córner. Morales cruza la mitad de la cancha. Gran pelota para la corrida de Altobelli, que le gana la espalda a Ospina. Se mete en el área, remata al segundo palo, pero abrió demasiado. Su disparo lo cruzó demasiado, por eso el lamento del chaqueño. Ramiro León intercepta. Gran pelota para Estracualursi, que aguanta y pivotea con Román Martínez, que de cachetada de primera lo deja solo a Gastón Díaz, que eligió a dónde ponerla. Claro, lo hizo mal. Le erró al arco, la tiró afuera. Pudo haber sido el cuarto para un Tigre, que terminó disfrutando esta victoria, que lo aleja de Huracán y lo mantiene a distancia de River, pensando, claro, en la tabla de los promedios. Tigre no vencía a Huracán como local en primera división desde 1968, aunque desde ese año solo habían jugado cuatro partidos, con un empate y tres victorias del globo. Por su parte, el equipo de Miguel Brindisi sumó su quinta derrota seguida, racha en la que anotó tres goles y recibió tres. La verdad es que desde que vine le dije una charla con Caruso, le dije que me pedía seis goles y le dije que iba a hacer diez. Así que estaba siempre con ganas. Sabía que el año en gimnasia había tenido muchas oportunidades y la había derrado. Estando derecho iba a poder convertir y bueno, por suerte viene. Bueno, por suerte ya tenemos 21, nos faltan dos partidos más, podemos llegar a 27, sería una buena cifra, más los 24 en la otra rueda. Si completo 51 puntos, creo que es una campaña bárbara de Tigre. Fuimos superados, ganó bien Tigre, es inobjetable, volvimos a tener una actuación más que pálida, verdaderamente duele mucho, uno tiene sensaciones ya demasiado pesadas y que bueno, hay que reconocer que fuimos superados.